Todavía, por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que cuando me no encuentres nada extraño, y sea como yo, y nunca nos dejarlos, probablemente sea, pidiendo demasiado, se me olvidó de ti, ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que eres, que solo yo te quise. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tu alma al ver, no encuentres nada extraño, y sea como yo, y nunca más dejarlo, probablemente sea, pidiendo demasiado, se me olvidó de ti, ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, es, que nunca Stageco, فا ringsuba, no encuentres nada extraño, y se me olvidó otra vez, que hoy, no encuentras nada extraño, porque hoy que se me olvidó otra vez,